Ramón, buenas noches. André, Antonio, muchas gracias por la invitación. Es un placer y un gusto estar acá con ustedes. Muy bien. André, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Luis. Bienvenido. Gracias. Hola, buenas noches. Antonio. Gracias. Bien, gracias. Bueno, Zague, ¿qué pasa por un futbolista tan importante como tú, triunfador en un equipo como el América, triunfador en la selección nacional, que de repente te regalan tu carta, te obsequian tu carta merecidamente, es un buen gesto, que no encuentras equipo, que tienes que entrar un poco en la zozobra de si vas a firmar, no vas a firmar, si me llama Teco, si me llama el Puebla, si me llama tal, si me llama tal, no llama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por tu mente después de tantos años de futbolista? Pues bueno, es una situación obviamente inédita en mi vida, una situación que realmente uno no lo se imagina, una situación como esta. Pero bueno, así son las circunstancias, así se dieron. De un lado, de cierta manera, estoy contento, estoy feliz porque creo que con el hecho de haber logrado mi carta, es algo importante, no sé si fue demasiado tarde o no, pero creo que es algo significativo, es algo importante para un futbolista saber que en determinado momento de su vida o de su carrera, puede recibir su carta, y aparte de una manera positiva, de una manera donde hubo un reconocimiento por parte tanto del Club América como del Club Atlante, pero más que nada del Club América, que hizo un gran esfuerzo para que se lograra eso. Y bueno, la satisfacción de salir en paz, con una buena relación, con el sentimiento de haber cumplido con los deberes que me tocaron como profesional. Pero sí, al mismo tiempo, la inquietud de no tener tal vez actualmente un equipo. Todavía tengo, creo que algunos años más por jugar, me siento muy bien físicamente, mentalmente también, que creo que es lo más importante. Entonces, es difícil, ¿no?, medio angustiante la situación. Y entonces, como que los sentimientos ahorita están encontrados, ¿no? Por un lado, la tranquilidad de haber cumplido con un deber, de haber logrado cosas importantes, y como decía aquí en mi carta, y al mismo tiempo, la inquietud de no saber exactamente cuál es mi futuro de antemano, de a dónde voy a jugar, qué va a pasar. Aunque realmente, soy sincero, estoy preparado para todo, y si tengo que dejar de jugar, pues bueno, por algo pasan las cosas, Dios sabe lo que hace, soy una persona muy católica, y mi destino está en las manos de Dios. Lo que tenga que pasar, pues así debe suceder. Porque veíamos tus números en el América, fíjate, 407 partidos, más una buena cantidad de amistosos, un total de 523 partidos, los números que tenemos nosotros jugando en el América. Entre el Copa, y todas esas dos. Cerca de 320 partidos completos de esos 520 y tantos. 175 goles. No sé si uno más, uno menos, uno más o menos a lo mejor. En el América, no, en el América son más. En el América son como, son 200, 225 goles. Estábamos quitando muchos. Lo que pasa, creo que es de Liga, hay nada más de Liga. Ah, un montón de Liga. Exactamente, sí. Bueno, 225. ¿Algunas expulsiones? Ajá. El carácter. En Aplante también jugaste muchos, 73 partidos. Y también metiste cerca de 25 goles. Exactamente. En la Selección Nacional también has jugado mucho. En fin, es que aquí dice, 175 goles más 21 en Liguilla. Así es. O sea, más o menos, vamos a dejarlo en 225 goles. Pues es una carrera muy, muy grande, ¿no? Muy larga. ¿Cuántos años son esto, más o menos? ¿Debutaste muy joven? Sí, muy joven. Yo, bueno, de hecho, mis inicios son allá en Brasil, jugando en el Corinthians. ¿En el Corinthians? A ver, después hablaremos del Corinthians. Vamos a Corinthians, sí. Y bueno, luego, luego, a los, prácticamente casi a los 18 años, recién cumplidos, o no ni bien cumplidos, empieza a ver el interés de la América. Hicimos una gira por Centroamérica y por Sudamérica. Me ven jugando dirigentes del fútbol mexicano y algunos, obviamente, de la América. Y me traen al fútbol mexicano, al Club América, en 85, más o menos. 85, o sea, casi 14 años. 14 años, exactamente, como profesional. Un año que estuve en Corinthians casi como profesional. Prácticamente ya son como 15 años de profesional. 15 años de profesional. Empezaste muy joven, empezaste 17 años a fútbol. Así es. Muy jovencito, un chamaquito. Así es. Mira, ahí está. Mira, ahí estás. Sí, mi papá. Sí, es cierto. Sí, fue, yo creo que uno de los primeros partidos en el América, precisamente, sí, cuando llegué a México. Así es. Y este, sí, desde muy joven, la inquietud de seguir los pasos del padre, ¿no? Digamos que, que siempre me causó esa ilusión, esa inquietud de querer vivir todas esas experiencias de que, como cuando era niño, lo veía con mi padre, ¿no? Entonces, empecé jugando fútbol de salón en Brasil, muy tradicional, muy común. Sí, sí. Y de ahí me vieron jugando y les interesó a lo que pasara al equipo de fútbol, soccer, al fútbol de campo. Y ahí empecé mis primeros pasos como futbolista. Aunque desde chiquito me gustaban más los coches, los... Ah, ¿te gustaría ser el corredor de autos? Yo creo que sí, sí. ¿Veías? ¿A quién veías en aquel entonces en Brasil? ¿A Apache? No, era Nelson Piquet. Nelson Piquet. Emerson Fittipal. ¿Compeón de los dos? Ajá, en el tropique, sí. Entonces, y eso me llamaba mucho la atención. Tengo otro hermano más grande y a él sí le gustaba mucho el fútbol. Le decían que él, de hecho, iba a ser el profesional, que él tenía inclusive más calidades que yo. Entonces, y no me llamaba mucho la atención, pero de repente, cuando uno empieza realmente a analizar y ver lo que quiere de la vida, entonces surgió esa inquietud y pues gracias a Dios, estoy muy contento, muy agradecido con Dios por todo lo que ha pasado en mi carrera. Sí, cómo no, una carrera fructífera, una carrera buena, limpia, no has tenido muchas lesiones. No, no, la verdad no, gracias a Dios, ninguna operación, las lesiones normales, y ya eso ya con una cierta edad, que son los desgarres o las contraturas, pero gracias a Dios, ninguna lesión. ¿Nunca un problema de menisco, de ligamentos, nada? No, gracias a Dios no, ninguna operación. Eso es maravilloso, ¿no? Sí, una carrera, como tú dijiste, limpia en ese sentido, ¿no? Sin ningún tipo de, de esas situaciones que son muy difíciles y que muchas veces ponen en riesgo tu carrera, ¿no? Muchas veces dejan tu futuro de una manera medio incierta, hay que hacer un gran esfuerzo, no siempre todos los jugadores salen adelante, y aparte nunca uno va a quedar igual como antes, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios. Y siendo delantero, que también es, uno siempre está constantemente expuesto a las lesiones, lesiones duras y fuertes, pero gracias a Dios nunca he tenido ese problema. Siendo delantero y tan alto, además, ¿no? Sí, sí. No hay delanteros tan altos, sobre todo en nuestro fútbol, ¿no? Sí, sí, muy alto, bueno, eso es de la familia, este... Tu padre no era tan alto, ¿sí? No, no, la verdad no, pero sí quien es alto ahí es mi madre, la familia, y por parte de la familia de mi madre, mis abuelos, que en paz descanse, eran yugoslavos, este... Bueno, mi abuelo, mi abuelo italiano, entonces ya realmente la estatura viene por parte de mi madre. Pues sí, ¿qué medidas son unos noventa y tantos, no? Uno noventa y dos. Uno noventa y dos. Sí. Pues sí, imagínense, tan alto como Marín, cuando lo vi entrar y dije, ¿quién es Sague? Sague, un Marín, los dos igual de altos. Sí, nos confunde, ¿no? Delgado, siempre muy delgado, ¿no? Sí, sí, no tengo... A ver, platican, bueno, vamos a explicar un poco más adelante del famoso Corinthians, cómo llegas al Corinthians, cómo te hace el Corinthians, es paulista Sague, y debe estar contento, el Corinthians acaba de ganar. El Campeonato Mundial de Clubes, y nada menos que al Vasco de la Gama, que son los cariocas. Así es, la eterna rivalidad, y creo, bueno, más que yo, creo que mi padre, también mi madre, allá son corintianos, en portugués es roxos, o sea, son fanáticos, exactamente. Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. ¿Usted qué opina de su hijo? Como futbolista. ¿Como futbolista? Sí. Bueno, ahí están los dos. Yo voy a opinar lo siguiente. Para mí, no fue sorpresa ese trabajo que la Selección Mexicana ha hecho, siendo un grupo muy maravilloso, un grupo muy compacto. Si seguimos ese camino, yo creo que la Selección Mexicana va a hacer un buen papel en la Copa del Mundo, en Estados Unidos. Si se encuentra México, Brasil en la Copa del Mundo, ¿sabe, padre, a quién le va? Bueno, yo estaba esperando que rogasse México y Brasil ahora en la final. Usted puede no acreditar. Mi hijo está rogando en la Selección Mexicana. O supuestamente voy a torcer para México. Ahí. Que ahí ya es la familia, ya los lasangue, ¿no? Sí. Los nietos vendrán ahí también. Bueno, no es muy temprano porque los nietos no se decidieron, ¿no? Pero yo adoro este país y quiero que México siga allá arriba como toda la Selección del Mundo y tenga un buen nivel y tener condición para esto. Porque yo creo que el rogador mexicano tiene otra cabeza, otra maduridad en nuestra época. El rogador mexicano, en la hora que sale a ganar, enfrentó la Argentina de igual para igual. Esto es muy importante en el fútbol. Tener el espíritu de ganador, el espíritu de guerrero. Y siempre sale adelante. Bueno, pues quisimos recordar un programa que estuvo Sague Padre Sague Hijo, 1993, junio, julio de 1993. Tu padre se observa bien, jugador el vallano, famoso lobo solitario, jugador de la América, que, pues sí, empezó en Corinthians, ¿no? Sí, sí, empezó en Corinthians. Bueno, sus inicios fueron un equipo en Bahía, donde ahí se profesionaliza y luego, luego también lo contratan. En esa época era muy difícil gente que vive en el nordeste de Brasil, venir al gran centro, a las grandes ciudades del fútbol en Brasil, en este caso, São Paulo, Río de Janeiro. Y, bueno, hubo un pleito entre Vasco en la época y Corinthians, y el Corinthians acabó ganando ahí, creo que dieron más dinero. Y mi papá se viene a São Paulo, de hecho, donde empieza a hacer su vida y se queda hasta hoy viviendo ahí, no, a pesar de ser vallano, toda su vida está ahí hecha en São Paulo. Luego, después se pasa al Santos, juega unos años y después ya la América lo contrata, que es cuando viene para México. El famoso solitario, muy bien. Ya después nos platicas tu llegada del Corinthians, y mira, ahí está tu padre en algún partido, pues me imagino que debe ser contra quien otra, el, el, ¿quién sería ese equipo? Uy, no sé. Pues por el uniforme. Esa es la universitaria, ¿no? Sí. Sí. Al torreón de aquella época, ¿no? ¿El Oro? ¿El Oro? Ah, pues el Oro. Y ahí con el Zacatepec, ¿no? Contra el Zacatepec. En Zacatepec. El Oro Solitario tenía un gran remate de cabeza tu padre, ¿eh? Seguramente te lo han dicho o lo habrás visto. Un resorte impresionante. Sí, sí. Creo que fue su sello, ¿no? Su característica más importante. Sí, sí, sí. Hasta hoy es chistoso porque cuando juegan su equipo de veteranos, cuando el equipo ahí anda medio malo y el marcador no es favorable, la jugada típica es para arriba, por arriba, para que anote su gol de cabeza puedan empatar o ganar. En aquella época, por eso lo decían a vos, Solitario, jugaba Solita adelante, Solita. El América tomaba la pelota y se la mandaba a Zague y Zague se encargaba de hacer todo. Zague para el fútbol de repente. Goleador también en el América. Sí, de hecho, inclusive es el segundo, es el extranjero que más goles ha notado en el América. Fíjate. Por las estadísticas, obviamente, datos que uno se va enterando, ¿no? Digamos, y con el último libro, un de estadísticas que creo que el señor Francisco Hernández ha hecho, ahí demuestra que ha sido el extranjero más goleador en la América, en la historia de la América. Muy bien. Ya, ustedes que no vieron jugar al Padre. Ya vimos al Padre. ¿De Zague? Sí, yo también. Yo estaba muy chico, yo realmente, profesionalmente, nunca lo vi jugando. Sí, bueno, Marín es más grande que tú. Sí, como... Bueno, Luis, indudablemente yo creo que junto con Alfredo Tena, podríamos decir que son Zague y Alfredo Tena los máximos exponentes del símbolo americanismo, del americanismo en los últimos años en el fútbol mexicano. Y desde que tú sales de la América, sí podríamos decir que Cuauhtémoc Blanco ha funcionado muy bien como delantero del equipo, pero nadie más. Y después de ver lo que ha llegado a la América, han gastado muchísimo dinero y han llegado muchos petardos que no han funcionado, y que tú eres el máximo goleador en la historia de la América, pues a lo mejor a la conclusión que podemos llegar es que en los últimos años, tú en pareja con Blanco, hubieran solucionado muchos problemas de gol en América, si hubiera seguido ahí. Pues, pues ojalá, André, o sea, yo creo que con Cuauhtémoc yo lo conozco desde muy joven, cuando llegó precisamente a la América, un jugador de, obviamente, ya muy conocido, de un gran carácter, una gran personalidad. Me acuerdo que cuando él entrenaba con el primer equipo, los defensores sufrían mucho con él, y le daban muchas patadas, le pegaban, y siempre fue un jugador que nunca se achicó, siempre trató de imponerse, y por algo ha encontrado un espacio, no solamente en la América, pero también creo en el fútbol mexicano. De Cuauhtémoc, obviamente, lo que me recuerdo fue en la época del señor Ben Hacker, cuando la América, creo que uno de los, o si no el último América, tan explosivo, tan comentado, tan impactante, como fue el señor Ben Hacker como entrenador, precisamente jugábamos los dos extremos, Cuauhtémoc como extremo derecho, yo como extremo izquierdo, y Villique como centro delantero, y sin duda alguna fue un equipo que anotó muchísimos goles, que, o sea, realmente fue un equipo espectacular, un equipo que convenció, por lo menos a los americanistas, que, como la América siempre tiene esa obligación de ser un equipo que gane, que convenza, que dé espectáculo, esa época fue muy importante, y fue una época que me acuerdo que estuvimos juntos, y realmente entre los tres hicimos cosas muy importantes, como delanteros, y infelizmente ya después ya no se da más la situación, porque cuando yo vuelvo a regresar a la América, con una gran ilusión, con grandes deseos, de realmente ya quedarme de forma definitiva en la América, a Cuauhtémoc lo mandan al Necaxa, y entonces nos separan nuevamente, y ya después, bueno, yo cuando Cuauhtémoc regresa, yo vuelvo a regresarme al Atlante, entonces, infelizmente nunca volvió a darse esa, esa, digamos, esas circunstancias de que pudiéramos jugar juntos, pero creo que si no alguna, podríamos haber hecho cosas muy importantes para la América, por nuestro sentimiento de americanismo que tenemos, que yo creo que es básico y fundamental, porque Cuauhtémoc también es alguien que siente realmente el americanismo, y, pero bueno, las circunstancias infelizmente no se dieron. Por ese cariño a la América, Luis, ¿te da pena, te da tristeza la cantidad de cosas que han pasado en los últimos años? Sí, por supuesto, este, uno viví cosas muy importantes, muy significativas en la América, yo creo que todos los sueños que un niño, un joven puede tener, cuando se convierte en un jugador profesional, en la América me dio toda esa oportunidad de poder vivirlos, y gracias a Dios los logré, y de repente, bueno, cuando uno sale, cuando uno deja la institución y ves cosas que no son muy correctas, o cosas que de repente a uno le cuesta trabajo entenderlas, obviamente sí como que te duele, no, de repente no das crédito, no das valor, o crees que por qué pasan este tipo de cosas, pero infelizmente, este, así es el fútbol, y uno tiene que estar, este, preparado para todo. Tú fuiste parte de esa última gran época de la América, tú ganaste muchos títulos con ellos, de hecho la América no ha vuelto a ser campeón sin ti ahí, y sin varios jugadores, ¿qué tanto trabajo te costó aceptar la salida, después de que eras el goleador, después de que eras símbolo, después de que la gente te identificaba con esa camiseta, y con ninguna otra? Siempre has sido muy profesional, tanto dentro como fuera de la cancha, incluso nunca te has prestado a escándalos, o a declaraciones, pero ¿qué tanto trabajo te costó aceptarlo, ahora ya seis o siete años después? Fue difícil, obviamente, porque fueron prácticamente doce años, estando en la institución, y la primera salida, cuando se da la primera salida, yo creí que iba a estar a bueno, porque después de muchos años, llega un momento en que existe un cierto desgaste, en todos los niveles, entonces creí que iba a ser bueno, que iba a ser tal vez importante, pero siempre tuve esa ilusión, o esa idea de que algún día regresaría, o sea, era una salida que para mí iba a ser momentánea, iba a ser cosa de años, pero regresaría, inclusive mi regreso fue mucho más, digamos, antes de lo que imaginaba, esperado, exactamente, de repente, tengo una gran temporada con el Atlante, en los dos torneos esos cortos, y de repente me dicen, regresas a la América, y eso para mí fue un motivo de mucho orgullo, de mucha satisfacción, pero ahí sí regresé con la idea, de que ya era una manera definitiva, que ya no iba a salir más, que iba a jugar ya los, mis últimos años como profesional, los que mi cuerpo aguantara, y obviamente ya en esa segunda salida, sí ya fue muy difícil, ya vino una gran desilusión, ya vino algo que, hasta hoy todavía no entiendo, por qué pasó las cosas, por qué se dieron las cosas, eso sí me dolió mucho, porque ahí sentí que no, que no fueron sentidos, este, correctos, como me habían dicho, inclusive en mi nuevo regreso a la América, inclusive teniendo un contrato con la América, que de repente tengo que regresar nuevamente al Atlante, entonces sí, ahí fue más difícil, y, pero eran las circunstancias, como tú dijiste, nunca quise entrar en polémicas, o algo por el estilo, pero hasta hoy es medio difícil, porque te identificas, sobre todo por la lealtad, ¿no?, que siempre he tenido con la América, no es fácil cargar una bandera, digamos así, de americanista, por todo el país, y, en ese sentido, yo creo que siempre fue muy leal, siempre traté de llevar lo más alto posible, esa bandera de americanista, obviamente por sentimientos, hasta por herencia, porque aprendí eso de mi padre, y entonces siempre, en cualquier parte que íbamos a jugar en provincia, era muy difícil, obviamente la gente, sabemos que la América tiene sus seguidores a muerte, sus seguidores muy fanáticos, que lo defienden a muerte, pero también existen aquellos que, que no quieren la América, no es nada personal, pero digo, hay aquellos que no aceptan la condición de la América, entonces, uno, siempre, siempre traté de llevar muy alto esa bandera, y creo que, entonces, de repente, esas circunstancias, como que, fueron medio difíciles de poder aceptar, no, y lo hiciste bien, llevaste muy bien la bandera de la América, la verdad, porque metiste muchos goles, viniendo de ti, te lo juro que me da mucho gusto, para mí, hay dos goles que la han llevado, con mucho orgullo, con mucha lealtad, uno es Tena, y el otro es Tena, y los dos han sido simbólicos, de este equipo, y los dos han sido, gente importante, gente respetuosa de la América, gente leal, ser leal, en esta época del fútbol, tan comercializado, es muy complicado, aquí tú debes saber, así es, exactamente, esa lealtad, que siempre traté de manifestar, en todos mis años, como profesional con el América, inclusive, mira, sí tuve contratos, contratos buenos, me ayudaron mucho, pero también, muchas veces tuve que abrir mano, de muchas cosas, pero por esa lealtad, por ese amor, por ese cariño, de estar en la institución, siempre fue una cosa recíproca, o sea, de repente, tenías que abrir mano, algún contrato, de repente decían, está difícil, baja, no hay problema, entonces el otro me compensan, y siempre trataba de llevar, hacia una relación, en todos los sentidos, por esa lealtad, que yo creo que es básica, y fundamental, pero principalmente, que creo que la tendencia, es ir desapareciendo, en el fútbol moderno, de tantos años, de un jugador, estar en un equipo, en una institución, es difícil, de repente comento, digo con la gente, y la gente, o hasta jugadores, que comentan, dicen cuántos años, o sea, como que no dan crédito, de tantos años, que estuve en el América, y como algunos otros jugadores, como Tena, como Cristóbal también, entonces, pero creo que la tendencia, siendo alguna, es ir disminuyendo eso, jugaste 11 temporadas, largas, largas, cuatro torneos, largos, tres finales, y tres títulos, exactamente, toda una vida, en el América, ahora Luis, y en cualquier parte del mundo, a un futbolista, que le dé un equipo, y signifique para un equipo, lo que tú fuiste en el América, se va de una manera, totalmente diferente, o sea, la verdad es que, o se le hace un partido, o se le hace un homenaje, o se le trata, de una manera distinta, por como es el fútbol mexicano, y a lo mejor, lo que le pasó a Alfredo Tena, no te hacías mayores ilusiones, y decías, caray, aquí no va a pasar nada, sí, sí, la verdad, si soy honesto, nunca, nunca estuve pensando en eso, tuve esa ilusión, primero por mi forma de ser, por mis bases, por mi educación, este, nunca tuve como, como una cosa fija, o una inquietud, algún día tener un partido de despedida, con todos, globos, con Pertis, Argentina, toda la onda, nunca me lo imaginé, y realmente nunca me hice esa ilusión, esto me viene, a corroborar más, con lo que pasa, con Alfredo Tena, y Cristóbal Ortega, que para mí, siempre fueron jugadores ejemplares, también jugadores, que se ven muchos años, en el equipo, y la manera, como ellos salen del equipo, yo estando todavía, de manera muy activa, eso viene a, como que a, sobrevallar más, mis ideas, no, mi manera de ver, cómo pasamos las cosas, tal vez aquí, en México, mexicano, o en el América, no sé, en fin, entonces, nunca me, me crié esa ilusión, aunque, de repente, uno ve en otras partes, o hasta mismo aquí en México, muchas cosas, homenajes, situaciones, pero, te vuelvo a repetir, no me inquieta, no me quita el sueño, y, tampoco me, me, me hace, caer en las desilusiones, de, por qué no me hicieron, estar lamentándome, porque, al final de cuentas, estoy muy agradecido con el América, estoy muy agradecido, este, por todo lo que logré en mi carrera, momentos muy importantes que viví, momentos muy intensos, y, la vida sigue, entonces, este, eso, la verdad, yo creo que, uno no puede exigir esas cosas, ¿no? Tal vez, si se naciera de ellos, es cosa distinta, diferente, pero, la verdad, estoy muy tranquilo en este sentido. Muy bien, además, tus partidos con Selección Nacional, también fueron muchísimos, ¿no? Fuiste seleccionado nacional, desde 1987, más o menos, hasta 97, casi 10 años enteros, jugaste un Mundial de Fútbol, jugaste el eliminatorio, me acuerdo aquel partido con Martinica, que le ganaron 9-0, metiste 7 goles, que debe estar, como en el récord de Guinness, un partido eliminatorio, para Copa del Mundo, Saga metió 7 goles, ¿cuántos partidos habías jugado con Selección? Con Selección, fueron 84 partidos. Te quedaste cerca de los 100, pero bueno, son, y jugaste un Mundial además. Sí, anoté, entre partidos oficiales, y amistosos, fueron 31 goles. 31 goles. Muy buenos, muy buenos datos, muy buenos números, de Saga, y bueno, eso habla de una carrera, muy completa, muy redonda, y triunfadora. Ahora, platícanos una cosa, Saga, ¿cuántos goles metiste con la pierna derecha? Yo veo que eres muy bueno para sus estadísticas. Por ahí vi yo a uno que metiste con la derecha. Sí, muy pocos, la verdad, este, ahí te voy a fallar, no, no, yo creo que no pasaron de los 10, Ni es bueno, pero algo es algo, ¿no? Sí, igual que la cabeza también. Pero al principio no remataba, después ya metías buenos goles de cabeza. Sí, digo, yo creo que va pasando los años, y uno va perfeccionándose, uno va madurando, uno va tratando de encontrar tal vez un complemento, una perfección, que digo, es imposible tenerla, bueno, solamente los grandes, los que realmente marcaron toda la época, pero uno siempre en los entrenamientos trata de complementarse, de poder alcanzar un óptimo nivel, ¿no? Digamos, o el mejor nivel posible. Y creo que ya lo de la cabeza, aparte era una gran losa lo de la cabeza por lo de mi padre, que todo el mundo en la calle, todos que me veían, decían, oye, ¿cómo es posible? ¿Por qué fallaste? Tu papá, un gran rematador de cabeza, este, el sello que te enseñe, que te explique, pero por más que quiso, yo creo que nunca, nunca aprendí. Y, bueno, tenía otras características, pero realmente el cabeceo y la pierna derecha, fueron muy... Lo que pasa es que era surdísimo. Exactamente. Surdísimo, surdísimo. Exactamente. No sé, en Brasil, grandes jugadores, obviamente guardando las comparaciones, las limitaciones, inhiben el caso, pero como comentario, para que también la gente, porque llegó un momento que hacían mucho hincapié en eso, ¿no? Y la derecha de Sague, la derecha de Sague, y por qué la derecha, ¿no? realmente fui 100% zurdo, grandes jugadores en Brasil, como Rivelino, Gerson, este, que inclusive Rivelino mismo, que para mí fue uno de mis primeros... Edu, ¿te acuerdas? Edu, 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 así es, el de Santos, entonces, surdísimo. Entonces, digo, siempre con la izquierda, con la izquierda, y sí, es un, es un, hasta de repente, no un error, ¿no? Pero a veces uno cree, o de repente, como las cosas van saliendo bien, uno siente que tal vez no tengan la necesidad de complementarse, y eso sirve principalmente a los niños que ven, y es un consejo, que siempre traten de, de aperfeccionarse desde chiquito, yo realmente nunca tuve, esa inquietud, de estar en un frontón, o en una pared, y estar golpeando el balón con la pierna derecha, tal vez para mejorar, o, o tratar de sacar más provecho, ¿no? Tal vez quise hacer, ya después de, de algunos años, ya no era lo mismo, entonces, también eso sirve para que los jóvenes, o los niños que tienen solución, traten siempre de, de complementarse, de ir aperfeccionándose, principalmente en las cosas que no, o, no, no manejan tan bien, ¿no? Como en el caso de la pierna derecha. Y además en selección te fue, te fue bastante bien, todos los años que estuviste en selección, en un momento más veremos, un golazo que metes en la primera Copa América, en la 93, a Perú, que le metes un golazo, en la historia nacional de, de Quito, y, y te digo eso Luis, porque, vaya, eran muchísimos los comentarios, ¿no? En tu, en tu gran época. Ajá. Es que a Zague no le funciona a la derecha, es que Zague no sabe rematar, es que Zague corre muy raro, es que Zague es tronco, etcétera, etcétera. Pero tú repasas, y me imagino que debe ser muy importante Luis Elber, de 87 Velarde, luego sigue La Puente, luego llega Renotti, Alberto Guerra, llega Miguel Mejía Varón, y con todo será convocado Zague, y en todas las elecciones metió a gol a Zague. ¿Este es el gola a Perú? Ah, sí, sí, así es, mira, Andrea, hasta creo que eso, de una manera indirecta, me servía de estímulo. Y yo, desde que llegué, yo me acuerdo que algún periodista, dijo las típicas comparaciones, ¿no? Las comparaciones desagradables, o sea, de ese sin sentido. Llegan y dicen, ¿cuál es la diferencia entre Zague padre y Zague hijo? Entonces, contesten, y me dicen, no hombre, la diferencia es como ir caminando de aquí a Cuernavaca, y de vuelta. A favor del padre. A favor del padre. Entonces, cuando escuché y dije, ups, ¿qué hago acá? ¿no? O sea, ¿qué me va a deparar? O sea, ¿qué futuro voy a tener? Eso fue en 85, recién llegaba, recién después de mi debut. Entonces, el cargar ese peso de tener un padre que fue toda una leyenda que fue mexicano, en fútbol brasileño también, jugando al lado de grandes estrellas, hasta en el mismo Santos, en la gran época, con el mismísimo Pelé y compañía. Obviamente, era muy difícil, ¿no? Asimilar eso y tratar de hacer comparaciones, de superar cosas que nunca quise hacer realmente. Yo, sencillamente, quería escribir mi propia historia. siempre he dicho, tratar de reafirmar o recalcar más todavía en hombres dentro del fútbol, no solamente en mexicano, como en el fútbol internacional. Y entonces, siempre digo, fueron críticas, digo, eso fue muchísimo, de la pierna derecha, del cabeceo, como tú dices, que nada más corre, que nada más tiene la zancada. Pero yo creo que, yo, gracias a Dios, en base a una gran humildad, en base a un gran esfuerzo, siempre traté de superarme y de obtener mis logros, de escribir mi propia historia. Y Dios me fue ayudando donde poco a poco, este, a lo largo de los años, pude, este, ya, al principio decían, ahí va el hijo de Sagi, ¿no? Y hoy en día ya dicen Sagi, o Sagiño. Ahí fue la gran diferencia, donde ya empezaba a la gente, digamos, a reconocer mi calidad o mi capacidad. Y siempre bajo muchas críticas, pero siempre dije, mira, las críticas constructivas, siempre tuve la suficiente humildad de aceptarlas, hasta de un niñito de cinco años, de seis años, que también llegaban, oye Sagi, ¿por qué fallaste el gol? ¿O por qué no pateaste de derecha? Pero las críticas destructivas, ahí sí me molestaban, porque sentía que no eran justas y no eran honestas en varios aspectos. Pero de todas maneras, estás expuesto a eso y tienes que aceptar, ¿no? Y seguir adelante tratando de superarlo. Porque sea lo que sea, Luis, para muchos, esa selección que acabamos de ver, es la que mejor ha jugado por México en muchísimos años. Y tú pertenecías a ella, además eras titular, ¿no? Además de los diez años que estuviste en selección, bueno, sí puedes decir, bueno, yo estuve en esa selección tan recordada, ¿no? Sí, aparte chistoso, porque al principio no estaba en esa selección. Y así pasó, y así pasó con muchos entrenadores. Con Menotti, él llega y no me convoca a un principio, ¿no? Yo creo que también, basado en eso, en las críticas, no me conocía muy bien, no sé, no me convoca y al final, hasta su último partido, me vuelvo titular. Con Miguel Mejía Barón, lo mismo. Al principio, no me convoca, no participo en la primera, está en las eliminatorias y acabo convirtiéndome en titular. Y con Bora, también lo mismo. O sea, al principio no me llama y después me llama y me acabo convirtiendo en titular. Entonces, creo que algo tenía, ¿no? Digamos, no solamente eran las críticas, por algo pasaron y por algo convencí a esos entrenadores, el mismo el señor Lapuente al principio, ¿no? Que puedo trabajar con él, este, también me consideró, este, hasta una copa de oro cuando pasaron cosas que él tiene que renunciar, que él sale de la selección, en fin, este, y el mismo el señor Velarde, que en paz descanse, cuando me llama, que fue una de mis primeras nominaciones a la selección, inclusive la selección B en esa época denominada, y un lapso muy corto, tú con el señor Guerra como entrenador de la selección. Estuviste con todos, con todos, con todos, y además, déjame decir, yo no sé si futbolísticamente, pero por los datos que hemos recabado y que tenemos en la mente y en escritos, yo creo que superaste a tu padre, y mira, que superar a tu padre no fue fácil porque él dejó toda una historia de grandes recuerdos con la América, pero lo superaste en cuanto a números, o sea, los goles, las actuaciones, y además jugaste en la selección nacional que tu padre no pudo jugar por su nacionalidad brasileña, pero tú lo conseguiste porque naciste en México, y entonces podías jugar en México, y eso te ayudó a proyectarte como un jugador más importante, de más peso, y eso es muy importante para ti. Sí, sí, la verdad sí, José Ramón, para mí fue muy importante y la verdad me siento muy orgulloso porque, y no digo eso por presunción, pero gracias a Dios hasta un reconocimiento a nivel internacional donde yo nunca tuve un promotor como se maneja actualmente. Mira que hay promotores ahora. Ajá. Mi padre, que muchos creen que fue un promotor, mi padre nunca fue un promotor, simplemente alguien que por sus experiencias, por su manera de ver el fútbol y por todo lo que había vivido, siempre trató de ayudarme, de orientarme, y siempre en los contratos que es el momento muy difícil, muy desgastante en la carrera de un futbolista, él siempre estuvo al frente tratando de poder llegar a un acuerdo de la mejor manera posible con los dirigentes, pero nunca fue el típico, nunca fue el típico promotor de tener un cassette mío en su bolsa o en su maleta y estar llevándola a varias partes para que me vieran jugando, cosas por el estilo, tratar de acomodarme con un equipo y en base a ese esfuerzo, a ese sacrificio que hice durante todos esos años, en base a esos logros, desperté la atención en varias partes, inclusive en Europa mismo, en España, muchas veces vinieron equipos interesados en mí, en Portugal, una vez en Alemania, hasta mismo en Italia, una vez hubo algún rumor, entonces todo eso fue en base a un gran esfuerzo, un gran sacrificio, a un reconocimiento tal vez por esos logros que tuve dentro de la cancha, por mi entrega, por mi profesionalismo, entonces para mí eso fue muy importante porque los reportajes en revistas, hasta en Japón, se comentó alguna vez, tuve reportajes, entonces todo eso en base a lo que logré dentro de la cancha, eso para mí, sin duda alguna, fue algo muy importante, sigue siendo algo fundamental y algo que a mí siempre me llenó de orgullo, entonces obviamente a mi padre nunca tuve esa intención de querer superarlo, siempre me preguntaban, hacían las comparaciones, me decían y obviamente al contrario, para mí es un orgullo cuando la gente, yo vi generaciones que tal vez no vieron a mi padre jugar y se expresan de manera muy cariñosa, muy afectuosa, lo que dicen, sus comentarios, gracias, yo siempre he escuchado comentarios muy bonitos, entonces, no solamente por mi padre haber sido profesional, pero como hijo, el hijo que escuchan hablar de su padre, para mí eso ha sido maravilloso, entonces, ahorita comentas eso, me da mucho gusto, pero las cosas se fueron dando solitas y bueno, qué bueno que por lo menos hiciste ese reconocimiento, no solo por mi padre, obviamente por lo que hice con mi propia carrera. Sí, yo recuerdo mucho al, bueno, no mucho, pero si no recuerdo a la América de tu padre, aquel equipo de Sague, de Moacir, de Martel, de Urbatao, de Urbatao, el mismo Ney Blanco que estuvo aquí, que fue suplente de Pelé, de Alhaúl, de Portugal, de Berbuenca, de Arlindo, que fue un muy buen equipo de fútbol, pero, mira, yo si no soy un ferviente admirador de la América, por supuesto, pero a mí me caía muy bien, por ejemplo, Braylovski, me parecía un gran jugador de fútbol, me gustaba tu forma de jugar, yo de repente decía, bueno, este Sague corre como bestruz, pero que cuando llega, llega y mete la pelota, sí, me acuerdo, me acuerdo, sus comentarios, los juegos contra Pumas, dice Hugo, me acuerdo, los juegos contra Pumas, donde era un peligro, contra golpe, aparece Sague, gol, se acabó el partido, ganaba la América, 1-0-2-0, y además ha sido una gran pareja con Hermosillo, una gran pareja con Hermosillo, y metiste muchos goles, la última vez que vi a Sague, me te digo, algo se hizo este hombre, ¿qué pasó? Que me den la receta inmediatamente, y le mando a María, y le digo, oye, María me dice, no, no, no se hizo nada, algo se hizo Sague, yo decía, y bueno, ya nos darán la receta, un tratamiento moral, vamos a pausa, volvemos a seguir. Te quedaba el espacio, la vacancia de un jugador, sí, exactamente, yo estoy de vacaciones en Brasil, con mi familia, triste, obviamente, por no estar en la selección, venían compromisos muy importantes, la Copa América, venía la Copa de Oro, después, obviamente, vendría el Mundial, lo más importante, del Mundial de Estados Unidos, entonces, me hablan, y me dicen, oye Sague, resulta que te nominaron a la selección, ¿está en San Pablo o en Río? Estaba en San Pablo, en San Pablo, ¿tú no vas a Río? No, no, 100% paulista, paulista, me llaman, vengo, había dejado de entrenar, inclusive, muchos días, vengo, y me incorporo a la selección, había el famoso caso, aparte, llega un momento crítico, muy angustiante de la selección, que era, iba, había el problema, de que los jugadores querían hacer una huelga, por el problema de la Copa América, del famoso draft, cuando empezaron los problemas del draft, entonces, llego, encontro, aunque la selección no quiere viajar a Copa América, este, yo he involucrado con la selección, nuevamente, este, junto con ellos, este, mi solidaridad, junto con ellos, digo, lo que decidan, yo estoy dispuesto a hacerlo, no hay ningún problema, que al final de cuentas, hacemos el viaje a Ecuador, gracias a Dios, tengo una participación muy buena, muy destacada, la selección, encontro a través, un mejor nivel futbolístico, y bueno, acaba la Copa América, el subcampeonato, toda aquella euforia, el recibimiento, ese tan bello, maravilloso, que tuvimos de la gente, la verdad, no hay algo que jamás, lo olvidaré en mi vida, algo impresionante, este, y bueno, ya casi ya a punto de irme a Brasil, nuevamente, regreso a ver mi familia, me habla Miguel Mejiamarón, y me dice, oye, te tienes que quedar, porque, hay algo relacionado con la CONCACAF, la Copa de Oro, se tiene que jugar en México, y ellos obligan a que, algunos jugadores se tengan que quedar, y tú eres uno de esos, me pregunta, todavía como queriendo decir, si no había problema, pero como que casi, casi me obligan a quedarme, yo digo, no hay ningún problema, Miguel, yo con mucho gusto, este, ya estaba como que, enrachado, dije, pues adelante, seguimos, no hay ningún problema, y viene, bueno, todo eso de la Copa de Oro, donde está el partido contra Martínica, donde tengo la fortuna de anotar siete goles, la verdad, sería mentir de mi parte, si algún día imaginé anotar siete goles en un partido, y de selecciones, y de selecciones actualmente, y inclusive recibí un reconocimiento de FIFA, donde, en un partido oficial, la mayor cantidad de goles, y se fueron dando los goles, era impresionante, este, no sé, salí inspirado, Dios me iluminó demasiado, y algunos goles muy bonitos, uno de los más bonitos, inclusive de mi carrera, uno que agarro de volea, o sea, se fueron dando los goles, los goles, y de repente nada más escuchaba el, el sonido local diciendo, no, un nuevo récord, en Nacional, un nuevo récord en el Estadio Azteca, y se fueron dando, y de repente siete goles, inclusive, soy honesto, podía haber hasta anotado más goles, pero me acuerdo que Campos en ese día jugó como delantero, en uno de esos te ponen un balón, exactamente, me ponen un balón, y yo quería como, hacer algo igual, porque para él era muy importante como delantero, creo que nunca anotó un gol en la selección, y ese era el momento ideal, y hubo dos o tres jugadas, que podía haber hecho el gol, y creo que incluido incrementaría ese número, o sea, no eras egoísta, eras, sí, la verdad, sí, mira, y qué bueno que me decías, nunca, o sea, puedo tener muchos defectos, pero, nunca me caracterizé por ser un jugador egoísta, siempre traté de, de ser compañero, es la jugada de campo, sí, así es, de, de cooperar con, primero obviamente con el equipo, ya sea el equipo, la selección, este, y creo que varios centros delanteros que jugaron conmigo, grandes centros delanteros, que para mí también son mortos, un motivo de orgullo, haber jugado al lado de, de Carlos Hermosillo, de Hugo Sánchez, de Luis García, de Ricardo Peláez, este, de Villique, de Amarilla, o sea, de muchos centros delanteros, siempre traté de ser un jugador que, que pusiera balones a ellos, que funcionara para el equipo, o sea, nunca traté de ser egoísta o vanidoso, el tipo de jugador que nada más quiere tener toda la atención hacia mí, o sea, siempre traté de cooperar en todos los sentidos, y esa vez con campos en la selección, traté de hacerlo, pero infelizmente no fue posible. Oye Luis, cuando se han marcado más de 200 goles al largo de una carrera, debe ser muy difícil tener un gol favorito, pero yo estoy seguro que, a lo mejor cuando vas por la calle, o cuando vas manejando, o cuando estás en tu casa, por ahí te viene a la mente el recuerdo de algún gol, o el sabor de algún gol, ¿cuál es el que más regresa a ti, el que más regresa a tu mente, el que más recuerda? o el que más le guste, o el que más le guste. O sea, todos los goles, para un delantero, se anotaron goles. Tengo la cabecita que me dio. No, muchos, pero la gente, realmente, la gente recuerda mucho el gol este que comentaste, el de Perú. Es fútbol. Sí, la gente, hasta hoy, donde voy, este, no solamente hasta los hombres, hasta mujeres, es chistoso, porque normalmente las mujeres no acompañan mucho el fútbol, pero muchas, se recuerdan de ese gol, mucha gente, entonces, obviamente, yo creo que, por ese mismo, reconocimiento, creo que, para mí, ese ha sido el gol más bonito que he anotado en toda mi carrera. Aunque te voy a repetir, todos los goles, hasta de los punterazos, los de que te pegan y entran, o sea, todos los goles son importantes. Para un delantero, no hay satisfacción más grande, o sea, de poder haber, de poder llegar a tu casa en la noche, y decir, logré, muchas veces hasta juegas muy mal, muchas veces, este, pasas desapercibido todo el tiempo, y de repente haces un gol, y te conviertes en el héroe, o el jugadorazo. Entonces, eso te llena de orgullo, de satisfacción, es una posición a la que estamos expuestos, a eso, ¿no? Pero, pero bueno, pero ese de Perú, para mí, sin duda alguna, fue el más bonito de mi carrera. Aparte, el pase de Benjamín Galino, o sea, fue excelente, me la puso en el pecho, casi, casi. Luis, y una jugada con Noruega, te costó mucho trabajo, olvidar. Sí, todavía, y más, todavía no lo olvido, o sea, hace rato, te estaba diciendo, José Ramón, yo he logrado, la verdad, todos mis sueños de niño, que, que algún día los tuve, gracias a Dios los vi convertidos en realidad, en sueños, sueños que uno tiene en tu casa, cuando estás dormido, cuando, cuando te paras, cuando vas en la época de la escuela, de la universidad, todos esos sueños, este, de ser famoso, de ser reconocido, de anotar goles, de jugar un mundial, todo, gracias a Dios, se convirtió en realidad, pero sí, eso, eh, ha sido, esa parte, digamos, oscura, eh, que tampoco me lamento, no me voy a quejar, pero sí, me dejó ese mal sabor de boca, que hubiera sido anotar un gol en un mundial, ¿no? Que para mí hubiera sido maravilloso, que, creo que hubiera sido el complemento ideal, a mi trayectoria, en todos los logros que he tenido, y que, bueno, infelizmente, vuelvo a repetir, el destino, Dios, por algo pasan las cosas, no quiso que entrar el gol, y no entró, y no entró, y por más que quise, por más que busqué, este, sin caer, exactamente, sin caer en ese individualismo, sin caer en ese egoísmo, que podría haber pasado, porque soy honesto, este, lo busqué, pero de una manera muy honesta, muy profesional, con, y muy entregado con la selección, porque sabía lo que era más importante, en ese momento, que era que la selección, pudiera salir adelante, que la selección, eh, hiciera historia, pero infelizmente, no cayó el gol, hasta hoy, es una pesadilla, de repente, estoy parado, estoy en la casa, estoy haciendo alguna cosa, estoy en el coche, y me, empiezo a recordar la jugada, y fue impresionante, porque, por más que quise, no entró, me pegó en la cabeza, o sea, no, no entro, no encuentro explicaciones, y era el empate, ¿no? Era el empate, perdón, o cero, faltaban un minuto, aparte, exactamente, faltaban pocos minutos, y una jugada, donde Ramón, recibe el balón, por el lado izquierdo, y, ya muy cerca del marco, y yo realmente, creo, en ese momento, que Ramón, va a patear, hacia la portería, y Ramón, no es muy hábil, y de repente, hace la finta, y manda el centro, en ese momento, yo soy el jugador, más adelantado, en el ataque, porque en ese momento, estaba jugando Hugo Sánchez, como se entiende, pero Hugo Sánchez, está atrás de mí, yo, por la jugada, estoy adelantado, y cuando Ramón, saca el centro, yo con el miedo, de caer en fuera de lugar, porque ya realmente, era el último hombre, yo el portero, como que me detengo, y de repente, viene el centro, y inclusive, en esa jugada, si es gol, el gol iba a ser con la mano, de hecho, no llego a tocar con la cabeza, por más que me aviento, no alcanzo a llegar al balón, y estiro la mano derecha, el árbitro no ve, porque está aquí, en mi lado izquierdo, entonces, el balón, a estirarme, pegue mi brazo, y va derecho al poste, yo me caigo, creyendo que iba a ser gol, porque estaba muy cerca, de la portería, realmente dije, es gol, y estoy abajo, ya hasta creyendo, en festejar el gol, imaginar que ya el balón, ya había entrado, y veo que el balón no entra, y se hubiera quedado así, con la cabeza hacia abajo, es gol, es gol, el balón pegaba en la cabeza, y se entra, pero yo en mi afán, de querer ver el balón, en la desesperación, de ver que no entra el balón, levanto mi cabeza, y justo me pega aquí, en la coronilla, y entonces pegaron aquí en la coronilla, el balón, se alza, y se sale, o sea, si hubiera quedado, boca abajo, en ese momento, fracciones de segundo, el balón pega en mi cabeza, y entra, infelizmente no entró, todo el mundo gritó, el relajo, la desesperación, y no entró, y después hubo otras jugadas, inclusive en el mismo mundial, donde busqué el gol, ¿te acuerdas? en la Bulgaria tuviste también, la bolsa, contra Irlanda también, me acuerdo una que pateé, inclusive de derecha, una jugada muy rápida, un pase que Marcelino, me lo pone muy bien, y pateó, y el balón de hecho, pasa por el portero, de Irlanda, y en sus, como que en sus, medio de sus pompis, el balón pega, o sea, ya había pasado, iba a pasar por debajo de sus piernas, y él como que se cae, se cae tantito, y justo le pegan sus pompis, y se sale el balón, o sea, después vino de Bulgaria, o sea, oportunidades de goles, que normalmente, yo creía que eran normales, que podía entrar, pero eso sí, nunca entró, entonces por eso digo, el destino, por algo, digo, Dios ha sido muy bondadoso conmigo, y tal vez dijo, te he dado muchas cosas, la verdad, te he dado muchas cosas, y eso no te voy a cumplir, o sea, digo, Zague, en un mundial no, vas a jugar, pero no, déjame jugar por lo mismo, y jugué los cuatro partidos, pero no cayó el gol, muy bien, pero además fue una buena selección, bueno, Zague, tú eres paulista, ¿qué hubiera pasado, es una suposición también, si en lugar de venir a México, te quedas en Brasil, hubieras sido futbolista profesional, hubieras jugado en el Corinthians, hubieras triunfado, ¿qué hubiera pasado, en un fútbol diferente al mexicano? Sí, 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 es algo que, que de repente también me he puesto a pensar, José Ramón, mira, yo, yo antes que nada, porque mucha gente también me preguntó eso, yo a lo largo de mi trayectoria, mi español, tal vez no ha sido muy fluido, muy bueno, bueno, es muy bueno, bueno, gracias, gracias, y siento que inclusive he sufrido algunas consecuencias de que muchas gentes no me ven 100% como mexicano, y tampoco te ven como brasileño, me imagino que debe ser eso. Exactamente, sí, entonces, este, yo, bueno, más una vez, si hay alguna gente que no, no, no saben, o tienen dudas, yo nací aquí en México, me regreso a Brasil, con apenas tres años de edad, cuando mi papá se retira del fútbol a nivel profesional, entonces, de los tres años a los 18 años, estuve viviendo en Brasil, o sea, todos mis bases, mis principios, mi educación, no solamente educación escolar, como familiar, obviamente, todas fueron, fueron hechas en Brasil, pero yo nunca oculté ese sentimiento, y esa alegría, y ese orgullo, este, aunque algunas me tachaban de, de Villa Melón, que quería quedar bien con los mexicanos, decir que era mexicano, pero con mucho orgullo, el hecho de vivir en Brasil, pero de ser mexicano, este, para mí siempre fue algo muy importante, me acuerdo que en la escuela, este, cuando empezaba el primer día de clases, este, que hacían las presentaciones, la maestra llegaba y decía, ah, pues del salón, hay un alumno acá, que es mexicano, ¿quién es? O sea, levanta la mano, pasa adelante, entonces, ya yo. Luis Roberto Alves dos Santos, ¿cómo? No, Alves dos Santos, ¿no? Más, más portugués, por ejemplo, yo también portugués, y brasileño, pero sí, soy yo mexicano, este, entonces, empezaba a platicar de Brasil, de México, las inquietudes, obviamente, todos, no es, no es nada, este, anormal, saber el gran cariño que existen de los brasileños hacia los mexicanos, entonces, obviamente, me preguntaban todo de México, me decían las cosas de México, este, que Acapulco, que las pirámides, que los aztecas, obviamente, México con toda su cultura, muy rica, en varios aspectos, entonces, para mí eso era un orgullo, ¿no? era un representante mexicano, en una escuela, de muchos alumnos, donde, pues el único mexicano era yo, entonces, yo siempre traté de llevar en alto, no, había, había quermeses o fiestas, decían, no, hay que traer algún recuerdo de México, entonces, ya iba yo con el sombrero, que mis papás tenían ahí, este, o el calendario azteca, entonces, siempre tratando de llevar el, 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 el nombre de México, en ese sentido, muy en alto, entonces, para mí, era una gran ilusión, algún día, obviamente, llegar a la selección mexicana, para mí era algo muy importante, yo, de niño, vi los mundiales, que me acuerdo, el de Argentina, en 78, y el de España, que fue en esa etapa, de, 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 de niños, y bueno, me acuerdo que el mundial de 78, eh, yo estudié en una escuela de padres, durante, bueno, casi toda mi escuela ahí, fue en la orden de San Agustín, y los padres eran españoles, entonces, los padres, sabiendo que era mexicano, me preguntaban mucho, sobre la selección mexicana, que pasaba, cuando jugaba México, cuando jugó México, en sus partidos, en el mundial de Argentina, y obviamente, yo siempre decía, no, México va a ganar, México muy bueno, este, y en pleno, los resultados no fueron muy buenos, pero, eso me causó, un gran impacto, inclusive, llegué a hacer burla, allá en el salón, obviamente, sabiendo que era mexicano, por los resultados de la selección, pero eso me llenó, mucho de orgullo, o sea, de satisfacción, de querer, este, algún día, poder llegar a la selección mexicana, entonces, nunca me planteé esa idea, José Ramón, regresando un poquito al tema, de lo que me dices, de jugar en el fútbol brasileño, o sea, realmente, yo estaba totalmente convencido, de que mi futuro, que mi objetivo principal, era llegar al fútbol mexicano, y escribir una historia, dentro del fútbol mexicano, obviamente, como ejemplo, de mi padre, que había jugado tantos años, en el fútbol mexicano, y entonces, no hacía, o no me imaginaba, o no hacía muchas ilusiones, de lo que podía hacer, en el fútbol brasileño, de lo que podía haber hecho, si debuté en el Corinthians, este, con una edad de muy, una edad de muy temprana, con apenas de siete años, en un Corinthians, donde jugaban, grandes figuras, como Sócrates, como Casagrande, como Dunga, el portero era Carlos Gallo, este, entonces, jugadores, Serginho, el centro delantero, entonces, era difícil, era malísimo, no bueno, no, era goleador, en Brasil hizo muchos goles, era el típico caso, de tal vez, que en la selección, no funcionaba, pero a nivel nacional, en aquella selección, exactamente, así es, a nivel nacional, hizo grandes goles, este, pero entonces, para mí, el hecho de repente, de estar profesionalizándome, el entrenador, en ese entonces, era Carlos Alberto Torres, el entrenador, el capitán, de la selección de 70, era el entrenador, que me da esa oportunidad, y me acuerdo, que en esa época, el Corinthians, no me quería vender, hubo, inclusive acercamientos, de algunos equipos, en ese entonces, y el Corinthians, no me quería soltar, me decían, me veían en mí, un jugador con mucho futuro, con mucha proyección, de hecho, yo debía estar, en esa época, jugando en los juveniles, pero di un salto, muy, muy importante, me suben al profesional, hay un torneo, allá en San Pablo, muy importante, que se llama, Taza San Pablo, de fútbol, sub 20, entonces, tuve un destaque, muy grande, en esa competición, y de ahí, donde me dan, esa oportunidad, de llegar al profesional, entonces, pero, yo estaba muy decidido, yo tenía esa ilusión, esa inquietud, yo decía, mi futuro, es estar en el fútbol mexicano, yo quiero ser un ídolo, en México, yo quiero ser un jugador, reconocido, quiero llegar al mundial, con la selección mexicana, porque, nunca me, me vi como brasileño, mismo viviendo, todos esos años, ahí de mi vida, siempre me vi como mexicano, entonces, entonces, mi idea era, llegar a la selección mexicana, ser famoso, en la selección mexicana, jugar un mundial, con la selección mexicana, entonces, realmente, no sabría contestarte, qué hubiera pasado, si hubiera seguido en el Corinthians, si hubiera seguido mi carrera ahí, qué hubiera pasado, pero, por algo, pasan las cosas, y de repente, veo que mi destino, o mi situación, me encamina hacia México, algo que siempre quis, que siempre, tuve esa decisión, entonces, de ahí surge, entonces, por eso, el fútbol brasileño, se me pasa a hacer, hasta en un plan secundario, sin darle la importancia, de que realmente, existe el fútbol brasileño, lo que significa, el fútbol brasileño, tal vez, hasta, hubiera sido más fácil, irme a Europa, obviamente, todo lo que rodea, el fútbol brasileño, pero, realmente, tuve esa decisión, y esa convicción, de que quería venir, a jugar en el fútbol mexicano. Muy bien, vamos a ir a una pausa, y enseguida regresamos. El precedente del Botapogo, el doctor, como lo apodaban, era un jugador genial, con el balón, jugó dos copas del mundo, España 82, y México 86, portando el gafete, de capitán, de la selección brasileña, hoy la estafeta, de estos grandes, es tomada, por gente joven, jugadores, que si no han alcanzado, el nivel de sus antecesores, si han dado, de que hablar, nombres como el de Vampeta, un volante de clase, que también sabe meter la pierna, cuando se debe, todo Corinthians, también deposita su confianza, en el hombre gol del equipo, Luis Carlos Gurlán Luisao, ha sido un atacante destacado, desde sus inicios, con experiencia en Europa, Luisao es el último ídolo, de su torcida, y Luisao ayudó al equipo, convirtiendo este penal, y junto a esta extraordinaria, actuación de vida, para que el pasado 14 de enero, hace apenas 4 días, Corinthians consiguiera el título, del primer campeonato mundial de clubes, Corinthians, que jugadores ha tenido Corinthians, bueno pues, vamos a variar un poquito el tema, para hablar de Sague, que conoce mucho el fútbol brasileño, sobre, este mundial de clubes, que acaba de terminar Sague, y que ganó el Corinthians, el equipo donde tú empezabas, lo ganó muy bien, a un equipo de Río, porque la rivalidad, entre los equipos de Río, es muy fuerte, pero la rivalidad, entre los equipos paulistas también, pero paulistas contra los cariocas, como dicen en Brasil, mientras los paulistas trabajan, los cariocas descansan, van a la playa, van a la playa, y ven maravillas en la playa, bueno, pero, el Corinthians, tiene muy buen equipo, llega a la final, le gana por penaltis, al equipo del, Vasco de la Gama, donde se juega mejor fútbol, en Sao Paulo, o en Río? Mira José Ramón, este, dicen que, es más fácil, jugar, es más, es más sencillo, no existe tantos, tantas adversidades, en Río de Janeiro, porque en Río de Janeiro, se caracterizan, por los equipos grandes, los clásicos, Flamengo, Vasco, Botafogo, este, Fluminense, que ahorita no anda en una, ahorita todavía, no está en una buena época, y en Sao Paulo, dicen que es mucho más difícil, primero, por las distancias, en Sao Paulo, jugar el campeonato paulista, que es el campeonato local, se tiene que jugar mucho, en ciudades, en el interior de la ciudad, bueno, más bien, mejor dicho, en el interior del estado, de Sao Paulo, y a veces son distancias muy, muy grandes, entonces, son ciudades, de estadios, muy chicos, estadios, en muy malas condiciones, este, con públicos, muy difíciles, entonces, es muy difícil, hay una marcación, mucho más estricta, no se dan tantos espacios, se juega un fútbol, mucho más fuerte, a pesar, mismo de estar jugando en Brasil, fútbol de fantasía, fútbol de clases, de toques, pero en Sao Paulo, se marca mucho, no se dan tantos espacios, como supuestamente en Río, en Río, como que es más fácil, como que son más cascarridos, de la playa, exactamente, como que lo llevan, eso a la cancha, como que juegan, quieren jugar más bonito, jugadas más de fantasía, jugadas más, más soberbias, más bellas, y en Sao Paulo, es de mucha marca, de mucha, de mucha, no correría, no de correr mucho, porque en general, el fútbol, obviamente es cadenciado, pero sí, de mucha lucha, de mucha entrega, por ambos conjuntos, muy intenso, y principalmente, de los equipos de la capital, en este caso, Corinthians, Palmeras, Sao Paulo, Portuguesa, que van a jugar en provincia, y Santos, aunque Santos es una ciudad, muy cerca de Sao Paulo, pero también, es difícil, jugar contra esos equipos, sí, es difícil, y bueno, los paulistas están felices, porque, justamente, de, del fútbol paulista, salió el jugador más grande, que ha habido, en el, fútbol mundial, que es Pelé, ¿no? Así es, aunque, también los cariocas, se sienten contentos, porque, salió la rincha, tuvieron a Didi, tuvieron, pues aquí más, te gusta, Gerson, Gerson, grandes jugadores también, ¿no? Exactamente, este, inclusive la rivalidad, llega hasta el nivel de federativos, es una, es una pelea muy intensa, el hecho, por decir, que la CBF, la Comunidad Brasile, esté, este, en Río de Janeiro, eso, en los momentos de las dominaciones, para la selección, eso causa mucha polémica, porque empiezan a decir, que los entrenadores, se fijan más, en los jugadores de Río, que hay interés, por los jugadores de Río, y que se olvidan los de San Paulo, y, entonces, empieza esa guerra, esa rivalidad tan grande, ¿no? De los mismos periodistas, los periodistas se tiran mucho, dicen que los de San Paulo, dicen que los de Río, no tienen tanta capacidad, que nada más, alaban a ser los jugadores, y viceversa a los de San Paulo, entonces, realmente, es una rivalidad muy, muy, muy grande, y, perdón, André, pero, los seguidores de Corinthians, o de Vasco, de Flamengo, de estos grandes equipos, son impresionantes, ¿eh? Los torcedores, como se llama en Brasil, es impresionante, a la final de clubes se vio. Así, la torcida, ¿no? Como dicen allá, la porra, las porras, inclusive, hoy en llegando a los extremos, ¿no? Hoy en día ya es prohibido, antiguamente existían, estas porras, tenían sus playeras, donde, realmente, significaban muy bien, quiénes eran quiénes, ¿no? Digamos, de cada equipo, y, dada la gran violencia, que ha desatado el fútbol brasileño, en los últimos años, se prohibió, completamente, que esos, que esos, fanáticos, bueno, fanáticos, sería el termo ideal, usaran esas playeras de sus porras oficiales, porque cuando había un clásico, bueno, un clásico en la capital, en San Pablo, Corinthians y Palmeras, era una preocupación tan grande en la ciudad, porque tenían miedo que destruyeran todo, camiones, camiones, el metro, el metro, o sea, las tiendas, las tiendas, porque se encontraban, inclusive, es de tal grado la violencia, que previo a esos partidos, tan, tan mencionados, o contra el San Paulo, o contra Santos, hacen trayectos, donde supuestamente, los aficionados, se tienen que seguir, de cada equipo, tienen que seguir ese trayecto, hasta llegar al estadio, sin poder encontrarse, porque si llegan a encontrarse, antes de llegar al estadio, es, llega hasta la muerte, ¿no? Las medidas, perdón, André, que había para la final del campeonato de clubes, era que la afición del equipo ganador, iba a salir primero, que la del equipo perdedor, y hasta una hora después, saldría la afición, en este caso, del Vasco da Gama, para no encontrarse, en los alrededores del estadio. Sí, realmente es impresionante, y la torcida, o la porra, para que la gente entienda, del Corinthians, realmente es impresionante, es, es una de las más fuertes, una de las más fanáticas, y, pero también una de las más agresivas, para que tenga una idea tan grande, que hasta tiene una escuela de, de, de samba, ¿no? Una escuela de desfilas, exactamente, se llama Gaviones, Gaviones de Fiel, Ah, es una bandera espectacular, exactamente, esa es la, es la, Ahí está, ahí está, exactamente. Y cómo le silbaron a Roberto Carlos, ¿eh? Sí, porque jugaba, todo su gozo, en palmeras, entonces, no, perdón, y Gaviones de Fiel, es la porra, más, más grande, y más tradicional, del Corinthians, que tienen su escuela de, de samba, que desfilan en el carnaval, cuando es en San Paulo, bueno, en la misma época, pero en San Paulo, hacen su, su desfile de carros alegóricos, y toda la cosa. Sobre eso te quería preguntar, Luis, ¿qué, en dónde hay más pasión, en dónde hay más odio deportivo, en un Corinthians Palmeiras, o en un Corinthians Sao Paulo, o en un Corinthians contra un equipo de Río, contra un Flamengo? Sí, yo creo que en el Corinthians Palmeiras, ¿eh? Porque el Corinthians, exactamente, porque es asistoso, el Flamengo, muchas veces, inclusive, ha apoyado al Corinthians, cuando ha ido a jugar en Maracaná, contra otros equipos, contra el Vasco, por ejemplo, ahorita, en Río, estoy seguro que la porra del Flamengo, está feliz, y seguramente, fueron, fueron a apoyar al Corinthians, y viceversa, ¿no? Cuando van equipos, a San Paulo, los apoyan. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque, porque tú lo viviste mucho, pero hoy en México, en América Chivas se murió, con todo respeto, está muerto, el clásico no existe, hoy en México, hay más pasión en América Cruz Azul, en América Pumas. Es difícil, no, no creo, Andrea, o sea, te respeto tu comentario, pero yo creo que sí, existe todavía la rivalidad, o sea, han existido algunos cambios actuales, que creo que hacen con que, la gente pierda un poco, el interés, jugadores, yo creo que lo que estábamos comentando, jugadores símbolos, jugadores que están muy identificados, con un equipo, de repente, de jugar, en el equipo contrario, en su rival, entonces, yo creo que eso, hace con que la gente pierda esa ilusión, o pierda ese interés, pero sí, el clásico, siempre será un clásico, siempre llama esa atención, siempre llama, siempre genera esa expectación, sí, existe esa rivalidad, tal vez, también los jugadores se conocen mucho, se respetan, antiguamente, creo que los jugadores, no se podían ni ver, o intercambiar una mirada, que ya era sinónimo de pleito, o de agresividad, pero digo, es emocionante un clásico, siempre, siempre va a ser bonito, para mí, en mi experiencia, en los, en que he vivido, mis clásicos han sido, realmente, únicos, vivir todo, todo lo que rodea un clásico, realmente, son distintos a los demás partidos, con todo respeto, a los demás equipos, pero cuando se acercaba, la semana previa, el clásico, era una semana, totalmente distinta, diferente, entonces, este, tal vez, digo, las circunstancias, actuales, con los jugadores, con esos intercambios, de jugadores de la América, que van a Guadalajara, o viceversa, tal vez, se ha perdido, se ha perdido un poco eso, pero, obviamente, los medios de comunicación, tienen una gran influencia, sobre eso, y hacen parte fundamental, de ese show, que es un clásico, que la verdad, sí es, y llama mucho la atención, entonces, es difícil, ahora, aquí en México, gracias a Dios, todavía, yo siempre he dicho, me preguntan, cómo es la diferencia, aquí en la gente, los mexicanos, somos aficionados, al fútbol, en Brasil, como en otras partes, en Argentina, exactamente, son apasionados, son fanáticos, llegando hasta el fanatismo, realmente, en Brasil, el Corinthians, yo vivo hasta mi familia, veo mi papá, mi mamá, por ejemplo, cuando gana el Corinthians, están contentos, felices, cuando pierden, están de malas, se enojan, se molestan, la familia, porque todos son corintianos, entonces, allá, realmente, existe un fanatismo, es imposible, por, el simple hecho, de que en un clásico, aquí en México, puedas ver banderas del América, con el Guadalajara, juntos, este, eso habla de cómo se vive el fútbol, acá, de otra manera, allá era imposible, o sea, ver un jugador, alguien del Corinthians, con el Palmera, por decir así, juntos, es, es pleito seguro, poniendo ejemplos, de los jugadores, que han cambiado de un equipo, a otro en México, ajá, Romario, del Flamengo, a Vasco, ajá, tiene problemas, no? Sí, la gente los silba, o sea, la gente, este, los critican, este, lo de Roberto Carlos, ustedes vivieron, por ejemplo, claro, que es un jugador de selección, un jugador que ha ganado muchas cosas, con la selección, muy buen jugador, por supuesto, todo lo que significa Roberto Carlos, y no lo perdonan, que son esas cosas, que uno, hasta, a veces duele, como futbolista, yo cuando escuchaba, o sea, decía, ¿por qué hacen eso? ¿no? Pobre Roberto Carlos, al revés, por ser un brasileño, jugando, debería tener un reconocimiento, aparte, especial, pero realmente, ese fanatismo, ciega a las gentes, y es imposible, que ellos puedan diferenciar eso. Oye, como andan los tiempos, perdón, José Ramón, digo, han pasado tantas cosas, entre Chivas y América, que, bueno, a lo mejor un día, te podrían ofrecer, y la Chivas, sería sumamente raro, sumamente extraño, pero tú lo aceptas, Sí, hubo ese rumor, hubo ese especulación, alguna vez, llegó a ser muy intenso, y realmente, yo no me vería jugando con la playa de Guadalajara, yo creo que hasta la misma gente de allá de Guadalajara, no me aceptaría, por todo lo que he vivido en los clásicos, yo afortunadamente, en los clásicos, siempre tuve un cierto destaque, anoté muchos goles, creo que de hecho, en América, uno de los juegos que más goles he anotado en los clásicos, entonces, porque realmente vivía con esa, digo, eso es bueno, eso es bueno, muy bueno, entonces, por eso creo que, uno se va identificando también con su club, ¿no? aunque el fútbol moderno actualmente, por las facilidades, por, como se ha convertido en un negocio tan grande, es, por ejemplo, Viola, ese que jugó en el Vasco, que entró hoy, él se inició en el Corinthians, y dio muchos títulos al Corinthians, y yo ya estaba jugando con el Corinthians, lo chiflaron también, tal vez no se percataron ustedes, pero cuando entró, lo chiflaron, la porra del Corinthians, obviamente, entonces, allá es difícil que acepten eso, ¿no? Creo que en todas partes del mundo, ¿no? En Europa es lo mismo, Italia, España, este, Luis Enrique, ¿cómo sufrió su traspaso al Barcelona? Entonces, ¿por qué hay jugadores? Tal vez hay, existen jugadores que de repente no se identifican tanto, y pasan por los clubes, tal vez, sin marcar una huella tan profunda, entonces, puede ser hasta más fácil pasar a otro equipo, ¿no? Entonces, entonces la gente no identifica tanto, pero cuando uno hace una historia, o cuando uno deja una huella tan profunda, o cuando uno está muy identificado, pues, obviamente, eres un blanco perfecto para la porra, ¿no? Entonces, no te van a aceptar, no te van a perdonar que le hayas hecho tanto, digamos, daño, entre colmillas, futbolísticamente hablando. Ahora, Sáquen, antes de hacer una pausa, nosotros sabíamos que en Brasil se juega muy bien el fútbol, se juega muy bien el fútbol, por supuesto, pero con la sangría que sufre el fútbol brasileño diario, de grandes jugadores jóvenes que se van, y de las listas de jugadores brasileños que hay fuera de Brasil, jugando sobre todo en Europa, uno no se imagina que pueda Brasil, en su liga local, tener tan buenos equipos de fútbol, y tan buenos jugadores, cuando tú ves a Corinthians y al Vasco, y los sigues durante un campeonato mundial enfrentados a otros equipos, y los ves jugar tan buen fútbol, y con tan buenos jugadores, dices, bueno, Brasil es una fábrica de jugadores, que había un día aquí, sentado, decía, es que los promotores llegan a Brasil, y ven una mujer embarazada por la calle, y le dicen, niño o niña, niño, firmado, firmado, oiga para, firmado, va para el Torino, va para la Juventus, va para el Madrid, firmado, surgen y surgen, y mira, veíamos a, a mí me gustó mucho el fútbol de Corinthians, pero ver jugar a este chico Ricardinho, ver jugar a Marcelino Carioca, ver jugar a Edilson, a Luis Sao, que es un poco más veterano, a Vampeta, son buenos jugadores, buenos jugadores, sin quitar lo que tiene Vasco también, y sin quitar los que están en Europa, y los que se metan en Europa, hacemos una lista, hacemos una lista de jugadores de Europa, tú dices, bueno, Rivaldo, Ronaldo, Rivaldo, de Níxon, Roberto Carlos, de Almiña, y eso se mencionó, que jugaron la final del Mundial de Clubes, la semana pasada, podemos hablar de varios, que son muy jóvenes todavía, ya fueron a Europa, y ya regresaron a Brasil, lo que pasa es que hubo una época, que la situación económica en Brasil, no permitía, o mejor dicho, no era, no llamaba atención a los futbolistas, se les pagaba un poco, exactamente, la situación estuvo muy crítica, y obviamente Europa, que es, en ese sentido, un mercado muy fuerte, por todo, en el aspecto económico, por su organización, también, no hay que olvidar que Brasil, dentro de todo, estamos hablando de países, que no tienen esa organización, en sus torneos, como tienen en Europa, muchos problemas políticos, internos, a nivel federativo, de la federación brasileña, entonces, empezó a haber un nexo, son muy grandes de jugadores, de jugadores brasileños, saliendo hacia Europa, y a otros rincones, en cualquier parte del mundo, creo que siempre hay un jugador brasileño, ¿qué pasa? Actualmente, muchas empresas, empiezan a dominar, el fútbol brasileño, nuevamente, lo que antes, como en Brasil, eran clubes, como eran equipos, de asociados, que pagaban su cuota, y de eso vivían los equipos, y obviamente, de algunas ventas de jugadores, pero hoy en día, ya no, hoy en día, ya existen empresas muy fuertes, que dominan los equipos, en cambio de publicidad, en cambio de explotar la imagen, de futbolistas, o sea, toda la mercadotecnia, que gira en torno del fútbol, entonces, al futbolista, el brasileño, el jugador brasileño, ya, tal vez, ya ni le llame tanto la atención, irse a Europa, porque tiene en Brasil, óptimas, perdón, óptimas condiciones, de jugar fútbol, de vivir, y obviamente, este, lo que platicamos, al principio, de los niños, estamos diciendo, los niños, o sea, en Brasil, es nacer un niño realmente, y el niño, tener esa idea, esa ilusión, de querer ser futbolista, o sea, es una cosa impresionante, Brasil puede tener muchos defectos, defectos como país, muchos problemas, pero tiene ese don de Dios, de que, niño que nace, niño que sabe jugar fútbol, ¿no? digamos, es maravilloso, jugadores, y de ahí empieza, ¿no? Por eso esa fuerza, por eso esa potencia, que tanto tienen los jugadores, en Brasil, porque desde muy niños, están jugando, en la playa, entonces, obviamente, o no solamente en la playa, pero en cualquier espaciosito, que tengan, los niños ponen, los dos latinos, en la playa, también en la playa, exactamente, no, pero los terrenos baldíos, famosos, en los clubes, en la calle mismo, yo fui un niño, que jugué muchas veces, en la calle, tipo que rompen las ventanas, se caen los cables de luz, o sea, pero es eso, que hace parte, de la infancia, del niño brasileño, el Brasil es tan grande, tan grande, que uno decía, bueno, no más hay paulistas, y cariocas, pero no, resulta que, el horizonte, produce jugadores, Porto Alegre, produce jugadores, el gremio es por equipo, el crucero es por equipo, el internacional, así es, y aparte, ahora ya, una franja, o una parte de Brasil, que no se llama tanto la atención, que es el nordeste, empiezan, a surgir muchos jugadores, o los promotores, ya lo ven, el nordeste, que equipos, el nordeste, por ejemplo, está Bahía, que han salido muchos jugadores, está Pernambuco, está, este, a Lagoas, está, el grande del norte, está en otro lado, Recife, está ahí, sí, también han salido jugadores, exactamente, en Pernambuco, entonces, de ahí han surgido, también, actualmente, muchos jugadores, que, que han sido, destaques, no solamente, en San Paulo, en Rio, como de ahí, ya han salido directamente, a, a Europa, el central, ese del, del Real Madrid, el brasileño, o lo que se sabe, estaba a punto de venir a América, de hecho, estaba en la América, exactamente, se fue a Honduras, a Honduras, de Honduras se fue a España, y de España se fue a, ahí, a Valladolid, y a Real Madrid, exactamente, él es del, del nordeste, de Brasil, entonces, muchos jugadores, que a veces uno no tiene el conocimiento, ya salen hasta directamente, porque, inclusive, muchos de ahí no son famosos, no son conocidos, entonces, no es tan cara su carta, ¿no?, de un jugador, entonces los promotores, se enfocan más a esta zona, lo que, más abajo, en Rio de San Paulo, donde se cotizan los jugadores, en una cantidad muy alta. ya Ronaldo anunció, que me gustaría regresar a Brasil, y jugar con el Flamengo. Sí, sí. Me gustaría regresar a Brasil, y jugar con el Flamengo. Sí, por todo lo que significa, la porra también del Flamengo, es, creo que la del Flamengo, y el Corinthians, creo que no, son las dos más grandes de Brasil, son las dos más efusivas, las más entusiastas, más fanáticos, entonces, el jugador que está en Rio, jugar en el Flamengo, en Maracaná, es, es, y después, el fin de semana, van a la playa, juegan su, su futibole, como dices, tú tienes balón, entonces, y ven muchas cosas, Exactamente, entonces, bueno, vamos a pausa y volvemos. Ahora ya, bueno, porque hay violencia, hay problemas, en Rio es una ciudad muy bonita, igual estuvimos en Sao Paulo, veníamos de, de paso de Uruguay, del mundialito, aquel famoso, que se jugó en 80, 81, pasamos por Sao Paulo, dormimos en Sao Paulo, pasamos después por Rio, y, en alguna otra ocasión, venimos en Rio, una ciudad, muy, espectacular, muy bonita, la Bahía, la Bahía, espectacular, y se juega, todo el día juega, fútbol, tú pasas por las playas de Botafogo, de Copacabana, y dices, mira, es igualito a Pelé, mira ese juega como a Rencha, mira ese, todos son fantásticos curadores, todos son muy buenos, digo, ahora hay mucho voleibol también, también, sí, desde hace algunos años, desde atrás, el voleibol playero, empezó a ganar también, un espacio importante, muy fuerte, inclusive, una época, en que la selección brasileña, coincidentemente, como no ganaba ningún título, no ganaba el mundial, como que vino esa desilusión, de los brasileños, y el voleibol, empezó a ganar, un espacio muy importante, y hay docenas, por supuesto, exactamente, así es, los corredores, entonces, como que la gente, estaba medio dolida, con los futbolistas, con el fútbol brasileño, en general, con la selección, y, aunque obviamente, la pasión siempre ha existido, pero como que, empezaron ciertos deportes, a ganar un espacio más importante, Isaac, ¿te gustaría ser entrenador? No, ¿no te ves como entrenador, con el tiempo? No, la verdad no, ¿te ves más como, a lo mejor, un director deportivo, o te ves más como, un presidente del club? Sí, eso sí, me gustaría más, ¿te gustaría más? Sí, entrenador es una profesión, muy difícil, este, hay que tener mucha paciencia, hay que tener, este, mucha frialdad, en varios aspectos, uno no puede, eh, vivir tanto, de los, de los cintos, ¿no? Entonces, iba a ser muy difícil, conociendo mi carácter, mi forma de ser, no me veo como entrenador, creo que me costaría mucho trabajo, me gustaría más en esa parte administrativa. ¿Tienes tu escuela, me dicen, ¿no? Sí, ¿cómo te vas? Bien, gracias a Dios, bien, este, llevamos, ¿dónde la tienes, por acá cerca? Sí, por el sur, acá, por la, por el canal de Cuenbanco, este, ahí, este, llevamos ya, alrededor de, casi como, tres años, más o menos, ¿cómo se llama tu escuela? Se llama Sague Soccer Club, Sague Soccer Club, dos meses, muy bien, sí, tenemos una, ¿cuántos niños tienes ahí? Tenemos una afluencia, más o menos, de 250, a 300 niños, más o menos, y el verano crece, sí, hay los, los, los cursos de verano, y tenemos una liga, donde equipos de afuera, vienen a jugar contra los equipos de la escuela, entonces, a los sábados, se pone un ambiente muy familiar, donde vienen equipos de afuera, los papás, la típica ambiente, de, de los padres, que van a apoyar a sus hijos a jugar, a ver a jugar fútbol, y entonces, siempre había sido un sueño, una inquietud, poner algo así, de poder transmitir un poco las experiencias que, que he acumulado a lo largo de mi trayectoria, que mi padre me ha enseñado, y otros grandes futbolistas que he podido convivirlos, entonces, pues va, va indo bien, ¿cómo te vas de casado? ¿bien? Bien, bien contente, este, ya son siete meses, y, una vida nueva, también, me voy acoplando poco a poco, una chica mexicana, ¿no? Sí, sí, mi esposa mexicana, una, una persona muy linda, este, que supo comprenderme, entender, esa difícil carrera, que es la del futbolista, y la verdad, muy contento, muy feliz. Muy bien, Toño, nos vamos, gracias Ramón, simplemente desearle, suerte a los errores, Roberto, como siempre lo ha tenido a lo largo de su carrera, está entero físicamente, no, no ha tenido ninguna lesión, como nos comentaba, y ya sea que su futuro sea aquí en México, o que sea en Estados Unidos, o, como, como vaya a ser, sabemos que le va a ir muy bien. Gracias, muy bien, André. Muchísimas gracias Ramón, y muchas gracias por haber podido platicar con, con un ejemplar del fútbol mexicano, la verdad, Luis es un profesional en toda la función de la palabra, además, es una excelente persona, que me parece que todavía puede seguir jugando fútbol, y que ha dejado un recuerdo muy especial en el fútbol mexicano, tanto con selección como con el América. Para despedirme, Luis, te haría una pregunta rápida, si en lugar de haber llegado a México en los ochentas, hubieras llegado en los noventas, hubieras tenido a lo mejor, mundial juvenil, posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos, porque hay mucho más hoy en día, y algo, que me parece Luis, a lo mejor no termina de ser tan valorado por algunos jugadores mexicanos, y creo que tú hubieras soñado con eso, jugar la Copa Libertadores. Sí, por supuesto, la verdad, infelizmente, el problema de los cachirules también, yo creo que a muchos de nosotros, futbolistas, nos afectó, en una época muy importante de nuestras carreras, tomando en cuenta la edad que tenemos como futbolistas, los Juegos Olímpicos, los primeros que México iba a participar, que eran los de Seúl, infelizmente no se pudo participar, pero, digo, no hay que quejarse, vuelvo a repetir, estoy muy agradecido, estoy muy contento, la Libertadores, lástima que también es un poco tarde para algunos de nosotros, ojalá los jóvenes que se encuentran actualmente, en este caso América, Atlas, este, ojalá los de experiencias, sepan aprovechar esa oportunidad, porque es, es muy importante, es muy significativa, y representa mucho ese torneo, en todos los aspectos, inclusive mismo, las facilidades, para emigrarse, hacia Europa, obviamente, que es el sueño de cualquier jugador, pero, bueno, todo tiene su momento, todo tiene su etapa, viví, la goce de manera muy intensa, mis épocas, en que estuve en el Club América, y con la selección nacional. Muy bien, pues muchas gracias a Luis Roberto Alves Sague, un buen elemento, un buen jugador, y sobre todo, un buen charlista, está un gusto platicar con Sague, porque, es un hombre que, ha aprendido muy bien, el castellano, lo sabe perfectamente, se expresa bien, se expresa con, con, muy bien, podemos decirlo, con, con mucha soltura, con propiedad, maneja muy bien las frases, o sea, está perfectamente adaptado, en nuestros países, mexicano, por supuesto, y además, ha jugado bien al fútbol, ha hecho goles, ha sido campeón, ha jugado en selección, ¿qué más puede pedir Sague? Seguramente, con el tiempo, lo seguiremos viendo, en algunos equipos de fútbol, o metido del fútbol, ya verán ustedes, como Sague, va a aparecer mucho en el fútbol, porque ya, lo queremos retirar, pero no, él todavía tiene, mucho por salir, y mucho por jugar, ¿no? Sí, sí, creo que tengo más, unos años por adelante, este, de repente, escucho comentarios, no, nada más tiene un año, dos años, este, y créeme que, la verdad, me siento muy bien, el hecho de que me hayan regalado la carta, este, no es que, es lo que dice que ya te vas, exactamente, me ha retirado, tengo todavía la ilusión, y creo que cuando tienes esa ilusión, puedes jugar algunos años más, y obviamente, de buena manera, de buena forma, ¿no? Y ya cuando realmente, ya no exista más esa ilusión, o ese, o esas ganas, o esos deseos, bueno, entonces es el momento de, de retirarse, pero, ojalá pueda jugar algunos años más, porque, me siento muy bien físicamente, y mentalmente. Muy bien, gracias, Avia, por estar con nosotros. No, gracias a ti, José Ramón, a André, a Toño, este, gracias por la oportunidad de estar acá, y, me dio mucho gusto, la verdad, poder platicar con ustedes. Muy bien, además, se cayó en un momento justo, porque los brasileños, ¡fum!, ganaron el Mundial de Clubes, y quién mejor que Sague, que conoce muy bien el juego de Brasil. Gracias, pásenla bien, nos vemos hasta el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!